Aten Capital les canta a las 40, cuatro décadas de lucha, cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40, repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Nos encontramos nuevamente en este micro Aten Capital y hoy con la compañera Laura Eggers. Hola compañeros, compañeros, así es, estamos digamos, ayer fue un día muy importante, nos movilizamos por las calles de Nauquén exigiendo al gobierno provincial que no pasarán estos ataques al nivel inicial, que exigimos justamente una defensa y además al gobierno provincial le estamos exigiendo, le exigimos también a la conducción provincial a asambleas. También queremos comentarles que en el nivel medio se está intentando aplicar la reforma del nivel, por eso llamamos a cada escuela, a cada CEPEN, a cada escuela técnica para que se pronuncie en rechazo de esta reforma, que no es más que flexibilización laboral y además un vaciamiento pedagógico y por supuesto esto fue digamos a espalda de todas las familias y el estudiantado. Bueno, muchas gracias Laura. Esto fue Aten Capital les canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. ¡Gracias! ¡Gracias!